Tortolita de la Mar Si la tonta la quisiera Tortolita de la Mar Tortolita de la Mar Tortolita de la Mar Tortolita de la Mar Tortolita de la Paz Tortolita de la Paz Tortolita de la Paz Llegas por arenar, arenar, arenar Tortolita llega a tu arenar Arenar, arenar Tortolita llega a tu arenar Arenar, arenar Tortolita llega a tu arenar Llegas Tortolita Llegas por arenar Llegas por arenar Llegas por arenar Yo vi a la tortolita Llega a tu arena Te mire en la orilla al río Llega a tu arena La vas buscando la preta Llega a tu arena Para llevarla al nido Llega a tu arena 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 Llega a tu arena